El precio de la luz está muy disparado y cuando llega la factura a casa te asustas bastante. La luz siga, se mantenga constante, no haga picos y bajadas. En algún momento tendrán que bajar y las energías renovables creo que tendrían que acelerar el proceso para poderlas poner en casa. La luz alcanza hoy un nuevo precio máximo, rozando 76 euros por megavatio hora, a pesar de que septiembre es un mes en el que la meteorología contribuye a moderar el coste anual habitualmente. Las asociaciones de consumidores piden que el IVA de la luz baje al 4%. Dicen que con esa medida se podrían ahorrar hasta 130 euros anuales los hogares españoles. Aparte de bajar la potencia contratada y utilizar electrodomésticos eficientes, poco más puede hacer el consumidor para rebajar una factura de la luz en la que el 60% son costes fijos. Ante la escalada de precios las asociaciones piden al Ejecutivo que baje el IVA entre otros conceptos. Se está pagando las primas a las renovables, la cierre de las nucleares, la insularidad, lo que nos cuesta además producir energía en las islas Baleares y Canarias, etc. Y así hasta 17 o 18 conceptos. La electricidad está marcando hoy su máximo anual, 75,93 euros, a pesar de que la demanda de la luz ni siquiera está cerca de máximos. De enero a agosto el precio medio ha crecido un 28% y los expertos no son optimistas. El petróleo ha subido, arrastrando el gas natural y el carbón. Además los derechos de emisiones que penalizan el CO2 se han cuadruplicado. El mismo mercado que marcaba mínimos históricos en 2016, hoy se aproxima a la época anterior a la crisis, aseguran, por especulación y falta de competitividad. Todavía el 70% de la generación en España es propiedad de cuatro grandes compañías, aunque poco a poco hay otras empresas que también compiten, pero también hay otros factores especulativos. Además, en España las mismas compañías que venden la luz gestionan el mercado actual, en el que el consumidor acaba pagando lo mismo por la energía hidroeléctrica que por el gas mucho más caro en su origen. El gobierno planteará una reforma estructural del sistema eléctrico con cambios en el mercado y el sistema fiscal. Lo ha anunciado la ministra de Medio Ambiente en el Congreso. Rivera no ha concretado más medidas a las preguntas de Unidos Podemos, pero esta tarde comparecerá en comisión para explicar qué está haciendo el Ejecutivo de Sánchez para frenar la subida del precio de la luz. Pero le aseguro que si ustedes no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen el precio de la luz, va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario con nosotros. Probablemente tengamos que introducir cambios importantes en el funcionamiento del mercado, pero por ahora la prioridad, como usted muy bien ha señalado, es abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética. ¡Gracias!